Junio, mes del hogar. El Cantón Archidona rinde homenaje a la familia ecuatoriana. Asiste este día jueves catorce de junio, dieciséis horas, en el patio de comidas típicas del barrio trece de abril. Participa de un gran show popular. Contaremos con la presencia de artistas invitados, concursos, y muchas sorpresas para disfrutar en familia. Entre las presentes, se elegirá la madre símbolo. Y para festejar a lo grande, Gerardo Morán. Gerardo Morán, en concierto. Esta es una invitación del asambleísta por la provincia de Napo, Galovaca, y de tus amigos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona. Administración 2009-2014.